Con el propósito de crear conciencia en la población y preservar vidas durante la próxima Semana Santa, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el Ministerio de Estado de Salud Pública iniciaron una campaña de seguridad vial y prevención de accidentes de tránsito. El evento, con el lema, Piensa, Manejate con Prudencia, se inauguró durante un acto que tuvo como escenario el Aula Magna de la Primada de América y que encabezó el maestro Rafael Nino Félix, vicerector de Extensión de la Academia, en representación de su rector, doctor Iván Grullón Fernández. El maestro Nino Félix resaltó que la jornada orientativa reviste una gran importancia porque persigue evitar accidentes y preservar vidas. Me ha llamado siempre la atención por qué tantas personas fallecen, mueren en accidentes, en Semana Santa. No hay derecho a morir ni una sola persona por el hecho de que sea Semana Santa. Y a veces las cifras oficiales nos señalan un año con cierto éxito con relación a años anteriores. Sin embargo, hay decenas de fallecidos en esos accidentes. No hay razón para perder una vida. La vida es un regalo de Dios. Usted elige el apartamento, usted elige el amigo y usted elige e incluso comprar una propiedad cual sea. Pero usted no elige la vida. La vida es un regalo de Dios. Bienvenidos y bienvenidas a este maravilloso evento. Muchas gracias. El decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UAS dijo que esa unidad académica realiza desde hace tiempo el proyecto Universidad Saludable, con el cual apoya la jornada. Es un esfuerzo organizado junto al Ministerio de Salud Pública, la Facultad de Ingeniería y Arquitectura y otras organizaciones gubernamentales y la sociedad civil. En ese sentido, la Facultad de Ciencias de la Salud viene desarrollando desde hace algún tiempo el proyecto de Universidad Saludable. Ese proyecto tiene como propósito principal construir un entorno universitario saludable en beneficio de nuestros alumnos, docentes, personal administrativo y en defensa al medio ambiente. Esperamos con esta acción continuar fortaleciendo las relaciones de coordinación y vinculación de la universidad con los sectores y las instituciones de la sociedad dominicana que estén demandando soluciones de grandes problemas del país que nos afectan. Muchas gracias. La doctora Scarlett Peña, coordinadora del evento y directora de la Escuela de Salud Pública de la UAS, reconoció el apoyo de las Facultades de Ciencias de la Salud y de Ingeniería y Arquitectura para la consecución de esta actividad. Bienvenidos todos y todas. Esta actividad está pensada en cada uno de ustedes, sean conductores o peatones. Somos un país que ocupa un lugar muy importante en términos de muertes por accidentes de tránsito. Lamentablemente, la mayor cantidad de muertes ocurre en población joven, como ustedes que están aquí presentes, y en más de un 90% el factor involucrado es el factor humano. Vamos a tener dos conferencias en esta actividad que nos van a ilustrar un poco esos factores que están involucrados con la ocurrencia de accidentes de tránsito o de muerte, ya sea por el factor humano o por el factor vehículo o el factor externo, carretera. El evento incluyó la presentación de conferencias, exhibiciones permanentes de vehículos accidentados, proyecciones de videos, promociones de estilos de vida saludables, actividades de entretenimiento, entre otros. El programa culminó con un simulacro de rescate de víctimas de accidentes, con la participación de bomberos, ambulancias y personal de emergencia en el frente de la Biblioteca Pedro Mil de la Academia Estatal. Gracias por ver el video. Le damos la gracia a la Cruz Roja, a 911, a la OPS y a todos quienes pusieron de verdad su empeño para que esto fuera una trascendencia. Y es una trascendencia porque esto nunca se había hecho en ninguna institución. Y qué bueno que es en la Universidad del Estado. Qué bueno que es la Facultad de Ciencia y la Salud de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que tiene un compromiso con la salud de este pueblo. Tiene un compromiso con la formación de los recursos humanos que necesitan nuestro sistema de salud. Y lo decimos como formador, lo decimos como gerente en educación y salud. Fíjense que se está quejando de ese estado, de ese estado, de agua. Y de agua, cuando haya de raya, ese podría ser uno de los signos que pudiera presentar al paciente. Entonces, es parte de los síntomas que enteve a un paciente pudi traumatizado. En este caso, están utilizando los pacientes colocándonos antes de subirnos a la cabeza. Aferta la CALLA 6, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 2, 1, versos. En el caso de Ciencia y Salud de Ciencia y Salud de Ciencia y Salud de Ciencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.